Y esa noche con la Dinastía Pedraza, aquí en la luna, Nightclub, que chique su madre el que no grite, que chique su repiche madre el que no grite más fuerte. Vámonos bailando con sabor polares, y esa noche con un éxito más de la Dinastía Pedraza, de la producción 2009, el grandísimo reo que producía para el Dinastía Pedraza, amor, regresa ya, y el sabor y el sabor. Y esa noche con la Dinastía Pedraza, aquí en la luna, Nightclub, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte. Y esa noche con la Dinastía Pedraza, aquí en la luna, Nightclub, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte. Y esa noche con la Dinastía Pedraza, aquí en la luna, Nightclub, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre el que no grite más fuerte, que chique su madre Regresa aquí a chiquita, vaya amor, regresa aquí a mi vida, mira nomás, mira nomás cómo me has puesto, cabrona. Regresa aquí a chiquita, vaya nomás, mira nomás cómo me has puesto, cabrona. Regresa aquí a chiquita, vaya nomás cómo me has puesto, cabrona. Regresa aquí a chiquita, vaya nomás cómo me has puesto, cabrona.